Una vez más, Vox marca la agenda política y obliga a la izquierda y a los maricomplejines a salir de su zona de confort. En esta ocasión el partido de Santiago Abascal lo ha logrado con unos carteles instalados en el metro de Madrid, en el que ni se ataca ningún colectivo ni nada parecido como dicen algunos descerebrados. En ellos simplemente se muestran datos como los que aparecen en este cartel, en el que se expone el dineral que nos cuesta mantener a los españoles a cada uno de estos jovencitos seres de luz. Un cartel que por cierto como no podía ser de otra manera ya ha sido vandalizado, y es que no hay una cosa que moleste más a la progresía adinerada que los datos y las matemáticas. Por supuesto una vez se viralizó este cartel en los medios de desinformación, los marqueses de Galapagart con la ministra de Desigualdad Irene Mantero a la cabeza, apareció enloquecida en redes sociales, anunciando que iniciaban acciones contra Vox como gobierno ante la fiscalía. Por parte socialista el ministro de transportes José Luis Avalos aseguraba en un miting que intentaría retirarlo, obteniendo la siguiente respuesta de Santiago Abascal. Voy a ocupar de que eso, si podemos retirarlo lo retiremos. Que vaya que lo quite, que le hace falta un poco de ejercicio. No fue la única persona que se llevó una reprimenda del líder de Vox, ya que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se llevó su parte. Y es que la dirigente popular aseguró sin tapujo alguno para Europa Press que ella estaba en contra de ese cartel, añadiendo que los españoles estamos obligados a darles oportunidades e integrarlos. Evidentemente tras esta salida de tono de la presidenta madrileña, Santiago Abascal acudió raudo y veloz y a través de su cuenta en Twitter le dio literalmente un baño de realidad. No, no estamos obligados a llamarles, estamos obligados a devolverles con sus padres o con las instituciones de su país, tal cual. Lo verdaderamente alucinante de todo este tema es que sea solo Vox el que hable con sensatez sobre el mismo, el resto parecen estar más pendientes de agradar a la sexta que otra cosa. Eso sí, peor que este espectáculo bochornoso de algunos políticos criticando a Vox por este cartel, fue el ridículo que hicieron los famosos medios de desinformación y de verificación, como Televisión Espantosa o La Neutrola de Ana Pastor. Ambas plataformas tacharon de bulo los datos del cartel de Vox y parecían desmentirlo en el titular, pero el que se tomaba la molestia de entrar a ver la información vería que lo confirmaban. Cada menita le cuesta 4.671€ al mes a la Comunidad de Madrid. Esto lo que viene a demostrar es que sin duda alguna el de ayer es uno de los mejores movimientos del partido de Santiago Abascal desde las elecciones andaluzas. Nadie ha podido desmentir esas cifras, con lo que me atrevo a decir que incluso serán superiores. Mientras tanto, seguimos conociendo encuestas como esta de Top Position, en la que el Partido Popular y Vox podrían gobernar si es que en Génova se deciden a ello, algo que siguen sin confirmar, y por tanto cada vez son más personas las que sospechan de las intenciones de Ayuso, Casado y compañía. Dudas que se acrecentaron aún más cuando la propia candidata del Partido Popular aseguraba en el día de ayer en la sexta con Ferreras que incluso sin estado de alarma mantendría el toque de queda a las 11, algo a lo que se opone totalmente el partido de Santiago Abascal, que criticó con dureza esta medida rabiosamente anticonstitucional. Estas críticas provenientes del Partido Verde no parecen haber sentado bien a la candidata azul, que ha asociado las críticas de Vox a una corriente negacionista que está fuera de lugar, según la publicación de Electomanía. Sinceramente, manda narices que cualquier persona tacha Vox de negacionista, cuando fue precisamente el primer partido político español que mediante Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid pidió el cierre inmediato de los aeropuertos en cuanto se supo lo que sucedía en Wuhan. A este respecto, espero que la buena de Rocío le pida las debidas explicaciones y disculpas en el debate electoral de esta noche, y si no es así, que cada candidato quede retratado ante la ciudadanía madrileña. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que estén informados de todo este tipo de noticias, dadle a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!